El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te detiene Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor podcast que hay Somos los Pichiboy Estar y improvisar ahí y morcillar, como se dice en el teatro Fue difícil Fue muy difícil continuar La Cúspala tiene una de nuestras fans que estaba ahí esa noche Esas no son maneras de raíces Esas no son maneras de raíces No son maneras de raíces Vamos a estar esta noche hablando de eso Y poniendo los videos para que usted vea En el momento que, por primera vez en 14 funciones Por primera vez en nuestra vida, porque nunca hemos hecho teatro Son las únicas funciones que hemos hecho Por primera vez en nuestra vida, teatro Hemos tenido que parar y recomponernos Porque no pudimos continuar Gracias a ti, Camila Sí, Camila Querida fanática Machete, ¿cómo estás? Hola, más bien ¿Cómo te encuentras hoy? Mira, por favor, apúntatelo a la boca Es direccional, te doy mal Eso está perfectamente... No, te escuchaste mal, pero bueno, está bien Si tú quieres escucharte ¿Tú quieres que me lo ponga así? No, no, es bien Y no te escuchaste Sí, pero ese es su voz, bro, también No, pero se escuchó rarito Machete va en decadencia Machete va así Soy down López, ¿qué tal tú, mi amor? ¿Cómo te sientes? Con cosquillitas ¿Estás contento hoy, eh? De haber cansado, eh Hoy tengo cosquillas Hoy tienes cosquillas, eh Hoy tienes cosquillas Tú eres mariposita De una mariposa bruja en el estómago Murciélago es lo que tienes tú en el estómago Desgraciado Hoy tenemos una invitada muy especial En nuestro podcast Que estaremos hablando con ella más adelante Que está con una obra que es maravillosa Estoy loco por verla No la he podido ver Por el tema de que estoy pinchando Y los domingos tengo muchos sueños Pero estoy loco por ir a verla, de verdad Eh, para ver teatro ¿Entiendes? Sí, sí Ah, pues nosotros estamos ahí pasándola bien, ¿no? Para ver teatro, para aprender Para ver actores de teatro Sí, sí, para aprender Para aprender, para ir a verla Eh, nada Antes de comenzar Recuerdarte que este programa Trae a ustedes por nuestros amigos Desde Mark Spa Estamos ubicados en la 145 10 Agüez Y la calle 8 El 305-907-37 Ayer hablé con Marlon Que es uno de los dueños Y me dijo Oye, estamos diciendo Que le están dando 40% de descuento A los fanáticos del podcast Pero no saben cuánto es Y es verdad No saben cuánto vale un masaje La gente puede pensar Que es un masaje de estos De Rizor Que vale 200-300 pesos O sea, radio El masaje vale 100 dólares Entonces si damos un 40% de descuento Mike, ¿cuánto tienen que pagar? Es 60 dólares 60 cañas Qué bueno son las matemáticas Qué rápido que son ¡Wow! Impresionante Entonces, si usted es fanático del podcast Y usted escanea el código QR Que está viendo en pantalla Se va a ahorrar un 40% En su primer masaje También en masaje de pareja Si vale 200 pesos ¿Te ahorras cuánto, Marquita? Te ahorras 40 y 40 Son 80 ¿Esto es el total? En total son 160 Ay 120 Estas cosas Ya la cagaste Estas cosas se ensayan Es que quise responder muy rápido Él es rápido en la matemática No preciso Exacto Yo soy rápido Yo respondo rápido Pero no preciso Que aceptar Así que nada Si quieres darte un masajito Están en mis míticos En la 145 y la 8 Esta gente fueron La pasaron espectacular Usa el código PICHE40 Y ahorrate 40% de descuento En tu próximo masaje También es muy importante Puedes reservar Si estás viendo shows de noche Y no están abiertos En la página web De marquespa.com Y también Marquita por Art Dental Studios Oye, si quieres hacerte Un diseño de sonrisa natural Un diseño de sonrisa Que tus dientes parezcan reales No pastillas de chicle Pues yo te recomiendo Nuestros amigos de Art Dental Studios Donde yo me hice Mi diseño de sonrisa Ahí está Enrique Y la doctora Vivian Que son los maestros De la sonrisa natural Así que si estás pensando Hacerte un diseño de sonrisa Ve a Art Dental Studios Tienen dos localidades Una en Cooper City Con el teléfono 954-233 0707 Y la otra en Miami Con el teléfono 305-922-2262 Hoy el podcast Se viste de gala Señoras y señores Y tenemos una invitada especial Una persona que queremos mucho Ella estuvo por acá Y puede venir las veces Que le dé la gana Porque esta es su casa también De hecho puede venir A hacer el show Por nosotros si quiere Se puede quedar con esto también Es más Está en De nuestro beneficiario Está número uno Cuando nos pase algo Está ahí ella Para coger Porque la queremos mucho Señoras y señores En Somos los Pichiboy Susana Pérez Eso Bienvenida Bienvenida Gracias 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 Felicidades Maquito Que fue tu cumpleaños Sí lo fue Lo fue Y te lo celebraron Allí en el teatro En el teatro Fue maravilloso Maravilloso ¿Tú lo sabías O fue de sorpresa? Fue de sorpresa Sorpresa lo de Ah sorpresa ahí Más o menos Medio sorpresa Es que yo he tenido que Aprender a Actuar muy bien La sorpresa Porque mi mujer Todos los años Me hace una fiesta sorpresa Pero me pregunta A quién invito Entonces ella viene Todos los años Y me dice Mi amor Te estoy pensando En hacer una fiesta sorpresa A quién invitamos Entonces he tenido que actuar Como que sorpresa Pero ya sabía algo Que iba a haber Bueno felicidades Su estás de nuevo Con las paredes Oyen Otra vez En abril la pusimos Aquí en el Tropical Park Pero ahora estamos En el Museo Americano De la Diáspora Cubana En la 12.00 Cora Way ¿Y los tickets Lo encuentran en? En las paredes Oyen.com ¿De qué se trata esta obra? Bueno La obra ocurre En el contexto De la crisis de octubre La crisis de los misiles En el año 62 Y esto es una familia Que hay dos muchachos Que caen presos Por la seguridad del estado Por una broma Ella La muchacha Escribe un poema En la escuela Y él hace una caricatura Del Che De esas caricaturas Que hacen ustedes También en los memes Y eso El Che Transvestido De mujer Ok Como ya bien dijo Milán Kundera Una broma Te puede costar Muy caro En el socialismo Y esa broma Lo lleva hasta La seguridad del estado De ellos Son tres hermanos Y el tercer hermano Que es el personaje Que hace Ariel El texido Es revolucionario Ok Y yo Que soy La madre De la revolución Le pido Que interrogue A sus hermanos Haces de mala Tú aquí en esto Hago de mala Sí señor De bien mala De bien mala Y a la vez También hay un locutor Que es un actor norteamericano Que se llama Bill Swarsh Que hace Un locutor De la W Que está todo el tiempo Interactuando Con lo que está ocurriendo Él no sabe Lo que está ocurriendo Por supuesto Pero interactúa Y da la visión De los americanos De la visión de Cuba Y la visión De lo que estaba Ocurriendo Y tal Y además En esa época Esa era la emisora Que oían Todos los muchachos jóvenes Porque era la emisora De oír la música americana Y tal Prohibida en esos tiempos Por supuesto Prohibida en esos tiempos Por supuesto Prohibida en esos tiempos Que chévere A mí Y entonces La obra Es un homenaje Está escrita por Robbie Ramos Que es un muchacho Que nació aquí En los Estados Unidos Jamás ha ido a Cuba No conoce Cuba Y ha hecho una investigación Profundísima Con todos los discursos De Fidel Se los tuvo que oír Que ya eso es Para darle un premio No, ya eso es para premiarlo Y es un homenaje A su abuelo Su abuelo estuvo preso Nueve años En ese presidio En el presidio modelo Que en ese momento Todavía funcionaba Como prisión Como cárcel Y él se quedó Con eso Ya su abuelo falleció Pero Se ha quedado con eso Dice que Es como una persecución Es una idea Que lo ha perseguido Durante toda la vida Hasta que logró Salir de ese fantasma Escribiendo la obra Que fascinante La dirige Gabriel Bonilla Que tampoco Conoce Cuba Nunca ha ido a Cuba Nació aquí Y todo Pero también Son gente Que increíblemente A pesar de no haber Estado en Cuba De No haber nacido allí De que su Idioma Principal Es el inglés Se sienten Tan cubanos Es una cosa Increíble Se sienten Tan cubanos Como Como las palmas Es que Yo he visto Que muchas veces Esos muchachos Que nacen aquí Que sus familiares Lamentablemente Fueron presos Políticos Sus abuelos Y sus padres Le han contado Eso con tanta pasión Que ellos Siempre han tenido Un interés En aprender Más de esto Y en este caso Si es escritor O es un tipo Que es un intelectual Lo que hacen Es este tipo De cosas Como para eso Para curarse Y de cierta manera Hacerle un homenaje A su familia Bueno realmente Él es actor Su profesión Es actor Y también Fíjate El amor Que él siente Por Cuba Y por su abuelo Y el odio Que siente Por la dictadura Que esta obra La está produciendo Él Ok Él estuvo trabajando En una serie Que es sobre Luchadores De lucha Libre No sé Como se llama La serie Perdóname Robby Pero no sé Como se llama Tu serie Y todo ese dinero Él lo ha invertido Produciendo esta obra Hay que ir a verlo Y yo pienso Que cada vez que se hacen Este tipo de trabajo Es bueno que vayan Por lo menos Toda la comunidad cubana Y sobre todo Las nuevas generaciones Que no conocen mucho esto Eso es importante Y yo pienso Que es maravilloso De que todas las personas Vayan a ver esto Porque es parte De la historia Y parte de lo que nos ha pasado Y le pasó A nuestros abuelos A nuestros padres Y es maravilloso Maikito Y no solamente Los cubanos Eso aplica Para los venezolanos Los colombianos Ahora Para los colombianos Ahora Para los mexicanos Que pueden correr El riesgo Y sobre todo Para los jóvenes Los jóvenes Van a descubrir Por qué Sus padres Sus abuelos Sufrieron tanto Por qué Odian tanto El comunismo Por qué Se asustan tanto De lo que está pasando En este momento Es tan importante Que los jóvenes Sepan la realidad De lo que es una dictadura Que Bueno Yo invito A todos los jóvenes Y es un trabajo Maravilloso que se hace Porque Yo he visto muchas veces Como por ejemplo Hollywood Tiene a veces Como normativa Todos los años Mínimo Hacer dos películas Que enseñan Los horrores De los holocaustos Y lo que sufrió El pueblo judío Por culpa de los nazis Etcétera Etcétera Entonces Falta un poco de eso En nuestra cultura Es decir Ahora mismo El trabajo Ese que están haciendo Ustedes Es maravilloso Y es necesario Deberíamos tener Mínimo Uno de estos tipos De obra Constantemente En cartelera Anualmente En la ciudad Para enseñarle No solamente A las nuevas generaciones Como dice Michael Sino a las otras personas Del mundo Lo malo que se puede poner Esto Si caemos en la garra De comunismo Mira Nosotros tuvimos Hace un par de semanas En Memorias de la Sierra Una familia colombiana Que después nos dijo Estaba la abuelita Y la abuela nos decía Ojalá que no nos suceda eso Y es importante Lo de nosotros Obviamente Es una sátira Una parodia Pero ya estos trabajos Más serios Es importante también Que lo vean Otras nacionalidades Que están a punto Que están al borde De llegar a ese nivel Porque todos los pueblos Dicen lo mismo No nos va a pasar lo mismo Que le pasó a los cubanos Porque se piensan Que eso llega en un día Y eso es poco a poco Poco a poco Van ganando un terreno Que después Más nunca recuperas Y cuando vienes a ver No puedes eso Ya no puedes salir Ayer yo estaba Porque yo soy un poco Masoquista Estaba viendo La entrevista Que le hicieron A Díaz Canel Y a los 64 años Dice que ahora Si estamos construyendo El socialismo Del siglo XXI La construcción Hasta donde va a llegar Has tenido 64 años Chiquillo Ya están en edad De jubilación Están haciendo El socialismo Con Leo Está peor Que el Palmetto Dice Machete Bueno mira Lo que no he dicho Es el elenco En el elenco Está Ariel Texido Grande Duro Héctor Medina Otro Otro durísimo Dayan Garriga Que es una muchacha La más joven Es la muchachita Que es La más joven Que también No nació aquí Pero vino muy Niña Y está William Swarsh Que es el actor Norteamericano Que hace El americano Y Susana Pérez Y una tal Susana Pérez No es un elenco Un elenco de lujo ¿Qué día se está poniendo? Viernes A partir de las 7 Ah una cosa Que una característica Que tiene Antes de comenzar La obra Se ha montado Una exposición Tú sabes que el museo Es muy lindo La verdad que esa casa Es preciosa Y además Aunque no vayas a ver La obra Es emocionante Porque allí está Todas las listas De los niños Que vinieron en Peter Pan Con la Escrito a mano Eso para mí Es muy emocionante Bueno Pero se ha hecho Una exposición Con todas las fotos Con todos los nombres Con fragmentos De discurso De Fidel De distintas personalidades Se ha hecho Una celda de castigo Se ha hecho Lo que le llamaban Las gavetas Que tú sabes que era Metían a los presos Como en una gaveta En una caja Yo creo que en plantado Sale algo de eso Ajá En el plantado sale Y además Hay música en vivo Te obsequian Un traguito Y después Que se acaba la obra Pues hay una terraza Maravillosa Allí donde también Hay música Hay venta de tabaco Venta de bebida Alguna picadita O sea que De verdad Que vale la pena Es un buen ambiente O sea Después que estás En esa tensión De la obra Donde de verdad Que hay personas Que se afectan bastante Bueno pues Te puedes relajar Eso fue lo que me pasó En Amparo Cuando yo vi a Amparo Varias veces Y en Amparo Cuando salías de Amparo Te tenías que sentar En el patio ese Y tomarte parte de atrás Y decir Porque es fuerte Es muy fuerte Es una hora intensa Pero es una realidad Y bueno Ya lo dije El texto es de Roby Ramos Y está dirigido Por Gabriel Bonilla Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo El viernes A las 7 Porque a las 7 Empieza la exposición El sábado A las 7 también Y a las 9 Porque hay doble función Y el domingo A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Los chicos lo encuentran En lasparedesoyen.com Lasparedesoyen.com Facilito Así como mismo se llama la obra Lasparedesoyen.com Ahí encuentran Toda la información Y la posibilidad De comprar las entradas Y de verdad Que vale la pena Y bueno Pueden ir el viernes A ver las paredes Y después Van a ver O el sábado Van a ver A los A la sierra A la sierra Y van a disfrutar Lo bueno que tiene Muchos de ustedes Ya han visto Memorias de la Sierra Ya han estado Incluso tenemos fans Que han ido dos o tres veces Ya A veces El otro día Fue una que se sentó Adelante Y cantaba Todos los chistes Como él lo había visto Le decía Mira ahora va a decir esto Ahora va a decir lo otro Pero parece que fue con una amiga Entonces pero bueno Ya ustedes han visto Memorias de la Sierra La han pasado espectacular Les recomiendo que pasen A ver esta obra también Para de una forma u otra Seguir apoyando Este tipo de contenidos En la ciudad Seguir apoyando Este tipo de teatro Este tipo de trabajo Porque es muy importante También demostrar De que no solamente La comedia Tiene un espacio Sino este tipo De obras teatrales Porque miren lo importante Que es esto Los productores La gente que crean Este tipo de contenido Cuando ven que ponen Una obra Por ejemplo Con el tema de Cuba Como la obra Las paredes oien Y se revienta el teatro Y se llena el teatro Y tiene un éxito del carajo ¿Qué es lo que va a pasar? Van a seguir poniendo Este tipo de trabajo Van a seguir poniendo Este tipo de obras Porque son necesarias Y no caer En Y te digo Nosotros que hacemos comedia Y no caer en eso De que solamente Se puedan poner obras De teatro en Miami De comedia Y de relajo y gozadera Porque también Este tipo de trabajo Como el que está haciendo Susana Número uno Nos ayudan con la cultura De la ciudad Número dos Le estamos dando trabajo A actores que son De primera línea Y gente que de verdad Tienen una capacidad Para proyectar su arte Y llevarlo a otro nivel Y señores Estamos educando A las personas Sobre las cosas Que pasaron en nuestro país Así que Les pido por favor Porque sé que ustedes Apoyan con cojones Y perdón la palabra Susana Porque le estoy hablando Mi gente Ellos me entienden Ellos hay que hablarle así Ellos hay que hablarle así Para que entiendan Como mismo apoyaron Memoria de la Sierra De una forma masiva Apoyen este tipo de proyectos Porque es necesario Necesitamos Como mismo apoyamos Plantada Como mismo apoyamos El documental De Influencer De Alejo Taola Necesitamos Que este tipo de proyectos Crezcan Y que la gente Vayan a ver Así que Por lo menos Este fin de semana Que se reviente Y cuando la gente Le pregunte Oye que pasó Es que Susana Tenemos que llenar Susana Quiero hacerte una preguntita Porque tú ya Oye esperate un momentico Que calladito está El vecino de aquí Al lado mío Es que No llames eso No llames eso Yo no sabes la semana Que la ha tenido La semanita que nos ha dado Susana Comunal O sea una manera De Una cosa que Y llegó un momento Que no pudimos aguantar La risa Y tuvimos que reírnos Nosotros O sea ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hace uno en ese caso Cuando está ahí arriba Haciendo una comedia Y ya no puedes aguantar La risa? Nosotros Te ríes Es lo que hicimos No queda otra Ya no podíamos más Ahí no queda otra Ya no podíamos más Y además la risa Es contagiosa No, no Aquello fue Nos empezamos a reír nosotros Y aquello fue Empezaron la gente a aplaudir Y a reírse más Claro, claro, claro Llegó un límite Que nosotros dijimos Ya Yo dije Yo no puedo aguantar Y cuando miro a este Estaba colorado así Y dijimos Bueno, para carajo reírnos Ya, ya Sí No queda otra No queda otra No hay corte No puedes hacer nada Ahí se reía la muchacha Tiene una risa Muy peculiar Y en un momento de silencio Que no había nada pasando Estás escuchando grabado Con un teléfono Imagínate Primera fila Eso ahí Y guajá Pero eso fue toda la noche Toda la noche Ella se estaba riendo así Y nosotros Nos preparamos mentalmente A que no me iba a afectar No me iba a afectar Pero ella tenía una risa Que era diferente a esta Era un high pitch Era como que Y ya tú Te preparaste Pero esta que tiró Fue nueva Tiró un cambio ahí Que no esperamos Y nos mató Nos mató Hoy por la noche Vamos a poner los videos Sí, hoy lo vamos a poner Porque de verdad que Oye, es difícil Porque cuando estás allá arriba Tienes que tratar de Saber No hay corte El teatro Y es lo lindo Lo maravilloso que tiene El teatro Que estás actuando en vivo Entonces no hay corte Ni nada Entonces cuando hay una situación así Ya no nos queda otro remedio No, no Hay que reírse Hay que reírse A Sahari el otro día Se le cayó un diente En escena El diente de Galán Se le zafó Fue Y cosas que pasan Que tú dices Que es lo que nos ha hecho Apreciar un poco el teatro Porque no era lo único Que nos faltaba por hacer O sea, habíamos hecho Televisión, radio Hicimos una película En Puerto Rico Habíamos jugado Con todas las diferentes Partes del arte Pero nunca habíamos hecho teatro Y cuando empezamos a hacer teatro Que estamos arriba montados Nos damos cuenta De que Oye, aquí no se puede cortar Aquí no puedes Espérate, espérate Voy de nuevo No existe Aquí tiene que ser Un tren Lo que hay que seguir Por y para allá Y entonces Lo que más trabajo nos ha costado Ha sido mantener El personaje El personaje Porque también estamos Con un grupo de amigos Que nos queremos tanto Y somos tan amigos Si, todos Vladimir en otros manos Sahari, Adrián más Somos un grupo Que nos veamos tan Pero tan bien Que a veces se nos obvia Que estamos trabajando Y nos ponemos a joder Entonces tenemos que aguantarnos Para que no se eche a perderle el trabajo Y el reto más difícil Que hemos encontrado Ha sido ese Cómo no nos reímos De esta mierda Claro, claro No, eso es lo más difícil Pero bueno De todas maneras Cuando ocurren esas cosas Que es una risa contagiosa Que uno no puede Un ataque de risa Porque de verdad Que a uno a veces Le dan ataques de risa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el teatro Bueno, me ha pasado Que me he quedado en blanco Ok Uuuu Ese es uno de los miedos Que yo tenía Cuando empecé esto Yo decía Ay madre El estreno del monólogo Tengamos el sexo en paz En el estreno En un monólogo Donde tú no tienes Para donde virarte Ay Dios Porque cuando tú estás Con otra persona Tú puedes A pelar A pelar A que la persona Hasta te tira un cabo Y diga Bocadillo tuyo Que se yo Pero yo estaba sola Y salí Salí Dije La primera frase Y me quedé En blanco Y empecé Ay Como una loca A mí me pareció Que había estado Media hora En ese plan Un minuto Pero fue Segundos 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 Entonces Como en ese monólogo Es como una clase Sobre sexología Que ella está dando Que se yo Hay unos carteles Que yo voy variando Y no sé por qué Me dio por ir a los carteles Y ahí agarré Enganchaste Enganché Y ya Hasta el final A mí me pasaba al principio Cuando empezamos la sierra Que empezaba la obra Incluso que nosotros La escribimos Y a mí se me olvidaba Toda la obra No pero eso es Eso es normal Cuando tú empiezas Cuando tú estás en la pata Tú dices No me acuerdo De nada ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿En qué momento huy yo? Y también decía ¿En qué momento pasa lo del fusil? ¿Y pasa lo de esto? No me acuerdo Entonces decía Y empezaba a hablar Entonces cuando empecé a hablar Yo empezaba a poner las cosas Así mismo Sí, pasa así Y entonces pasaba todo así Y un día me pasó Que estaba en la escena Y entonces Estaba en la escena Pero estaba pensando Porque teníamos un problema técnico Con uno de los micrófonos Y estaba pensando En el problema técnico Si Machete Que el productor tenía Reemplazo del micrófono Pero eso era yo hablando Haciendo mi texto Y yo pensando Todo el problema Y haciendo mi texto Pero como un robo No, 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 no Yo decía Mierda, espérate Vamos a concentrarme Que estoy actuando Estoy en el escenario Por eso yo nunca Paso la obra Ni paso ningún texto Antes de empezar Porque si no empiezas Te coges esa paranoia Y dices Ay Dios Se me va a olvidar de esto Y yo nunca paso nada Yo voy para allá Y que me lleve el flow Bueno, tú sabes que yo Si tengo la costumbre Sea monólogo Sea diálogo Sea lo que sea Yo paso la obra Completa antes de empezar Yo no puedo entrar Sin pasarla Desconcentrada Yo me maravillo Hay actores y actrices Que sí Que están ahí Haciéndote un chiste Y de pronto Yo no puedo Así hacemos nosotros Nosotros llegamos Y ponemos música Nos ponemos a bailar A hacer cuentos A comer A colar café Dale, nos vamos Dale Y salir Sí, pero bueno Eso lo puedes hacer Claro, bueno Vas a estar todo el tiempo Ahí pasando la obra Pero con un tiempito De introspección Para concentrarme No es concentrarte De que no puedas hablar con nadie Pero sí tienes que Aunque sea mentalmente Pasarla No, si yo me pongo a concentrarme Si yo en algún momento digo Voy a pasar la obra en mi mente A concentrarme Antes de empezar eso Me entra un ataque de pánico Y se me olvida todo Digo, ay Dios mío ¿Qué hago concentrándome? Eso es que no me la sé Bueno, tú sabes que yo Conozco una actriz Que no voy a decir el nombre Porque por ética Que en televisión Una vez en Cuba Tenía que llorar Y se concentró Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Que cuando llegó el momento Nada más que lloraba Y no pudo hablar No pudo decir ni una palabra Entonces la actriz Que estaba con ella Le decía Sí, porque tú estás llorando Por esto y por esto Y entonces pasó esto Y ella no podía hablar Es el otro extremo Una pregunta Mucha gente dicen Que cuando uno se está preparando Para un personaje Obviamente Teniendo en cuenta Que nosotros no somos actores De profesión Nunca estudiamos Ustedes ya son actores Sí, pero nunca lo estudiamos Nunca nos preparamos Yo tampoco Nunca hicimos una preparación Bueno, señores La construcción de personajes Todas las cosas esas, ¿no? Pero, pero ¿Qué es tan cierto? Somos dos escarabos Sí, somos unos carabos ¿Qué es tan cierto? Eso que dicen De que hay gente Que como que se meten tan Adentro del personaje Que terminan Como que no se pueden Detach Después que no se pueden Despegar del personaje ¿Son paja mentales O es verdad que existe? Mira Yo creo que cuando tú No te puedes despegar Hasta ese punto De que tienes que ir A un psiquiatra Y todas esas cosas El problema Tú tienes un problema mental Tú estás loco Tú estás loco Es verdad que hay Hay personajes Que en algún momento Te obsesionan Yo hice en Cuba Una obra que se llama Clase magistral Que es sobre María Calas Que por cierto ahora No sé si basado Creo que sí De alguna manera Está basado en esa obra Lo que está haciendo Angelina Jolie Ok O que ella hizo Que es sobre María Calas De verdad que yo Me obsesioné un poco Porque era un personaje Que no tenía Absolutamente nada Que ver conmigo Y sí me obsesioné un poco Pero no hasta el punto De que Yo me creía Que yo era María Calas Y salía para la calle A cantar ópera No Nada de eso Pero sí hay personajes Que te cuesta mucho Más trabajo construir Que tienes que hacer Una profundización Más grande Pero hay otros personajes También esto Caballero Es un oficio Claro La idealización De que Cada personaje Tú Metes y vas a la biblioteca Y le haces una No Por favor Te pregunto porque Por ejemplo Hay un momento En que ya tú dices Ah no Pero esto es así Ya sabes Ya por aquí Por el camino Y ya Yo pregunto Porque nosotros Terminamos la obra Los sábados Y entonces a veces Los domingos Estoy con Marquito En los cabos Y él está así Sí Eso me pasó De verdad Y con las manitos así Eso me pasó Y llama a la mujer Mami tírame la cuerda Y ando así en el boto Mi mujer me lo dijo El otro día Estaba un dos Una Metimos viernes Sábado en función Y nos fuimos el domingo Para los cabos Estaba yo en el boto así Y mujer Oye Y yo ¿Qué? Eso me pone un poco nervioso Le pasa Porque normalmente Cuando te andas en un bote Que te cruzas con otro bote Hay una costumbre Saludar Y le pasas un bote Para el lado Y ya está así Pero normal Y yo Estás jodiendo Y dice ¿Qué? Le doy la caja Y dice Cojones Sí, sí Pero bueno Y fíjate que vengo aquí Y veo machete más lindo Y tú Ay machete que lindo Bueno y con tal De que a ti no te dé Porque Cruzas vacas Y por Por empezar a hacer leyes Y eso Ya los niños anoche Me pidieron leche Pero mira Le dije No es leche Que tú tienes siete años La cosa está a dormir con hambre Susana Estaba viendo una cosa El otro día En el show de Robertico Que estaba hablando Con el tema De la hemeroteca cubana De las series Las novelas Esas cosas Que han borrado Un montón de novelas Que tú hiciste Esto es cierto Sí La Martín Pertín del Bosque Ya no existe No Martín Pertín del Bosque No existe Porque eso se grabó En un sistema Que se llamaba NEC Que eran unas máquinas Húngaras Creo que Húngaras Ajá Y entonces Nunca nadie se tomó El trabajo De pasar esas cintas Eran unas cintas así Gruesas Igualito que los casetes Igualito que los casetes De De VHS De VHS Sí Pero era más Más gruesa la cinta Cuando se rompieron Las máquinas Aquellas cintas Se echaron a perder Ahí De eso no existe Nada Y la joven De la flecha de oro Por ejemplo Creo que se grabó Algo encima Un cumpleaños De Akin Un usabazo Carlos Otero Un usabazo Arriba una novela De Bueno espérate Sol de Batei Que ha sido la única novela Que ha podido vender La televisión cubana Se perdieron dos casetes Qué desastre Se perdieron dos Hay Completo No hay nada En la televisión cubana No hay nada completo Bueno Los discursos De quien tú sabes De Vuela Churre Los discursos De Primo Oye me gusta mucho Lo que estás haciendo En las redes Con Rachel Y con Adrián Más Ah sí Están súper cool Estamos divirtiendo Mucho la verdad Y están buenos Están cogiendo una pila Muchachos Estamos por millones Sí 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 Están durísimos Adrián Yo se lo digo Cuando nos vemos Todos los viernes Le digo Es que sacate esta semana Está buenísimo Lo que pasa es que no pagan nada Viejo No pagan No pagan No hay problema Tenemos que hablar Porque ese talento No se puede perdiciar No no de verdad No pero están buenísimos Están buenísimos Esos corticos Están muy buenos Muy muy buenos Están cogiendo una pila de views Y están en point Están en point Los dirige Junel Junel Suárez Que tú sabes que tiene una capacidad Para inventar un chiste Muy creativo Muy creativo Realmente Pues nada Susana Entonces estamos en el Museo de la Díazpora Cubana 12-00 Coragüen Coragüen Hoy mismo en la esquinita Cuando va a empezar ahí casi Que va para brícola Y las entradas Las entradas Las pueden comprar en lasparedesoyen.com Lasparedesoyen.com Viernes Sábado Y domingo Los sábados hay dos funciones El viernes una Y el domingo A las dos de la tarde Ya lo saben señores Este fin de semana Vamos a reventarle La centralita Y esa gente ahí Y vamos para allá A apoyar el proyecto Susana Pérez Lasparedesoyen.com Lasparedesoyen Y los tickets los pueden comprar En lasparedesoyen.com Susana Gracias por venir No gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias Susana Gracias por pasar por aquí Esta es tu casa Y cuando quieras venir Ya lo sabes Señores y señores Lasparedesoyen Chequenlo Búsquenlo Y vayan a ver teatro Bueno coño No todo ahí Las reírse ahí Con los pichos En memoria de la sierra Para nuestros amigos De Blasis Pizzería Marquitos Ay que rico Blasis Pizzería En el área de Tampa Señores A veces me da gana Ir a Tampa A meterme una pizza De Blasis Con un patillo Una pizza de Blasis Una pizza de Blasis Dije Cuidado Cuidado Que no estoy en el teatro Haciendo de Raúl Una pizza de Tampa Señores En Blasis Pizzería Que cosa más rica Si estás en el área de Tampa Y te gusta la pizza cubana Gorda Con llenita de queso Con el borde quemado Pasa por Blasis Pizzería Blasis Pizzería Tiene dos localidades Una en la 4311 Y la Westwater Avenue Y la otra está en la 6501 Y la Hillsborough Así que si tienes ganas De comer pizza cubana Estás en Tampa Visita Blasis Pizzería Señores De Tampa El año que viene Vamos a ir por allá Con Memoria de la Sierra Ok No se preocupen No se estresen No se martiricen El año que viene Estaremos por allá Este año no hay tiempo Si quieres ver Memoria de la Sierra Antes que se acabe el año Tienes que venir a Miami A vernos Pero el año que viene Estamos haciendo todo lo posible Por ir por Tampa Por lo menos Machete Parte funcione ¿Verdad? Ya Por lo menos dos shows Vamos a meter por allá Por lo menos Porque la gente de Tampa Se lo merece Y también vamos a llevar el podcast Y es hora Es hora de regresar a Tampa No vamos a ir a Tampa Y vamos a llevar el podcast Y Memoria de la Sierra Va a ser un fin de semana Espectacular Vamos a hacer un podcast En vivo Y Memoria de la Sierra Vamos a hacer el podcast primero El podcast primero Porque hay un miembro del podcast Que se pierde Que le gusta la playa de Tampa Pero tú dices una cosa Bavi En este viaje Nosotros no vamos a ir solos Él no va más solo a Tampa No No Este viaje vamos a ir con las doñas 100% 100% Van a estar esas mujeres ahí Sobre todo la de López Dice López Que me está diciendo López por aquí Que la del trabaja No Vamos a hacer todo lo posible Porque la del este Es más Vamos a hablar con la mujer de López Y cuando ella nos diga Los días que puede ir Entonces Vamos ahí Y nos vamos a ir Por ejemplo Si el show es el sábado Viernes y sábado Nos vamos a ir por lo menos Un miércoles Y nos metemos jueves En Buscarten ahí Me gusta Y la pasamos espectacular Vamos a meter a Machete En un rollercoaster de esos No Yo no monté nada eso Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Sí, sí, sí Ya tienes que montarlo Pero vamos a pasar a espectacular Gallina Gallina I am I am My chicken I'm a chicken I don't care Lo que sería bueno Sería bueno Hablar con la gente de Buscarten Si hablamos con la gente de Buscarten Podemos conseguir No solamente la gente Primo Un momentico Un momentico Porque es hora de que alguien te pare Y tengo que ser yo Ok, ¿qué pasa? Está bueno decir Sería bueno Y mirar a Machete Es verdad O sea, tú dices Sería bueno Y lo miras a él Como si él fuera a hacer un contacto Él no lo hará Él no lo hará Él no lo hará Lo estoy tirándose al público abierto ahí Que alguien lo haga Hay que ver a quien conoce a alguien de Buscarten Él no lo hará porque dice Machete Y no lo hace No lo dio por nosotros Sino que para poder organizar algo con los fans Porque tenemos muchos fans de Tampa Entonces Sí Meterme un juego en Buscarten con los fans Yo estoy de acuerdo Sería Mira que hermano Sería chévere Meterme un juego con los fanáticos en Tampa En Buscarten El viernes hacer el podcast Y cerrar el sábado Memoria de la Sierra Entonces Un fin de semana De puta madre Entonces Estamos yendo un miércoles Para ir a Para virando Y el jueves ¿Qué vamos a hacer? El jueves vamos a Buscarten O el jueves vamos a Buscarten No es mandatorio No es mandatorio No es mandatorio No es mandatorio Es el grupo Vamos a la sierra y nosotros El jueves Buscarten El jueves El viernes Hacemos el podcast Claro Y el sábado cerramos con Memoria de la Sierra Ya Planazo Y el domingo Y el domingo Pa' Blasi y Pizzería Pa' Blasi a partir de la tripa Y de ahí para allá Bueno yo voy a Blasi los cuatro días Igual que yo Igual que yo Es que de hecho Blasi Que nos lleve pizzas al teatro O a Buscarten No no Buscarten Porque Pero que nos lleve pizzas al teatro Blasi Yo los voy a invitar a ustedes cuatro a la playa No gracias No yo no quiero ir a la playa contigo Contigo la playa La playa es muy pegajosa Viste No Pero bueno Nada Esos son los planes que tenemos el año que viene Con lo que respecta a Tampa Si vamos a ir Y vamos a estar por allá Así que Todos pendientes y alertas También quiero recordarte señores Que somos traídos Por Lisandra Cuenco Y su negocio Familia Multicep Y si necesitas llenar algún tipo de documento Llámate a Lizy Que es miembro Del podcast También anda por arriba Por la zona de la costa del Golfo Llámala 432-269-5762 432-269-5762 Lisandra Cuenco De Familia Multicep Y te ayuda con Obamacare Seguro de Salud Y también te puede ir con aplicaciones de permiso de trabajo Y asilos 432-269-5762 Vamos allá señores Contenido Está El presidente heladero está en Israel Fue por allá A reunirse con Neymar Yahu Es el presidente de los israelí Y está ahí cuadrando líos con el tema de la invasión Para evitar De que escale El conflicto Entre Israel Y Hamas Esto está Está feo señores Está feo Es una cosa que Nosotros como show De entretenimiento Y de Sabes Un poco para relajarnos Y estar un poquito más desconectados No es una cosa que queramos meternos muy adentro Porque en verdad Que Que no hay por dónde coger esto Hay más de 3.500 palestinos muertos Más de 1.200 judíos muertos Se han muerto 5.000 personas en dos semanas Es lamentable Esto es una asquerosidad Esto es lamentable Esto es una asquerosidad Feo Feo Y que Que sigan pasando estas cosas En el mundo que estamos viviendo Es jodido Es jodido Es jodido Y desde acá bro Desde acá condenamos todo tipo de 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 hechos y acciones Que al final del día Terminen con la pérdida De vida Inocente bro Eso es lo peor de todo Lo peor de todo es que Hay que cobrar el libro Lo que han muerto de inocente Ha sido una barbarie Lo que han muerto de niños Ha sido devastador Mira cuando nosotros nos metemos A hablar de este tipo de temas Por ejemplo con el tema de Cuba Tenemos un cierto tipo de De licencia ¿no? Porque somos cubanos Y lo estamos sufriendo Al no ser ni judíos Ni palestinos Es muy difícil ¿Sabes? Emitir un criterio Y emitir ahí un análisis Y meterse adentro Pero lo único que puedes ver Y lo único que puedes Palpar ¿no? Es que el terrorismo Es una cosa horrible Horrible Y que la muerte De personas inocentes También lo es Es decir Del lado que sea Del lado que sea Esto es horrible Esto es horrible Y hace falta Que se arregle este conflicto Oye tanto que Hablaban del Pelusa Compadre Y cuando el Pelusa Estaba en la Casa Blanca Había paz en el Medio Oriente Cuatro años sin guerra Señores Cuatro años sin ningún tipo De conflicto Espérate Este era el presidente De la paz El presidente de la paz Era este El que Todos vamos a estar bien Felicidad Cuatro años sin guerra Con el Pelusa Y en lo que diga Te guste o no Ahí están los hechos Señores Ahí están los hechos Cuatro años sin guerra Y con el helado Este llevamos dos años Y pico Que aquello está en candela No y se va a poner Más malo el año que viene El 24 va a estar duro Lo estoy diciendo hace rato Hagan como Omen en The Water Dinero Oye Oye Este Vamos allá A ver A ver A ver A ver A ver Britney Spears Britney Spears La loca de los cuchillos Como se le conoce Últimamente Está sacando Un libro de ella Diciendo de que Se sacó Un chamaco De Justin Timberlake Porque fueron jevitos Si si Tuvo un aborto De Justin Timberlake Pero que edad fue eso Ellos eran chamacos Ellos tenían como Por los 20 años Por los 20 años Tenían como 20 años Oye Homeboy Touch a bullet Como dice en inglés El tipo escapó Parirle a la loca esa Imagínate Buen respeto Britney Buen respeto Si si porque Al momento salen Las fanáticas de Britney Leave Britney alone Tienes fanáticas Britney todavía Si claro Claro Britney Spears Hace cuanto Britney No hace un concierto Yo no se de verdad Estoy hablando de la ignorancia Me gustaba mucho Oops I diré Villar ¿Yo no sé? Britney Spears Britney Spears A lo mejor está En el line up De esta malazo Hoy el día Hasta que estaba Esto Se va a parecer Con tu cuchillo ¿Qué A contactar Lecho Qué bueno Los 이드 Ahora tienen que poner La giga De esta malaza en el tamalazo en el tamalazo que hijo de puta ha estado callado media hora de chum para tirar venga ahí se nos quedó afuera a Lesslie Vardé que va a estar en el tamalazo el profe también va a estar en el flayer ah pero me imagino que él llega levitando no pero va a estar él no toca el piso porque acuérdate que él es el dios pero va a estar va a estar va a estar en el tamalazo también llegará levitando a todos los mortales tenemos que traer al divo aquí vamos a ver si lo traemos la semana que viene estoy loco porque venga el divo aquí mira hay dos personas que tenemos que traer aquí la semana que viene yo soy fan del divo yo me sé canciones del divo el chiquibombo chiqui chiquibombo no es cachicachibombo ahí te la dejo guayabazo ahí te la dejo guayabazo acaba de reconocer que también es fan del divo no bueno acaba de reconocer que también es fan del divo el divo entra en lo que es cultura general tú para graduarte de cultura general tienes que quien no conoce al divo que es cubano no conoce al divo oye tenemos que invitar al divo la semana que viene si brother para que promocione su evento claro queremos apoyarlo si aunque eso de estar soldado pero no baby eso se llena entre la gente que van ahí a mi me encanta el divo me encanta el divo porque además ahora que va a estar el profe se llena no ya no ahora se va a llenar porque fue él claro me pregunto carapos poemas no el bro te digo el va a dar la bendición artística el va a llegarle pondrá a actuar al caballo el va a llegar levitando echará su polvo mágico y se marchará y se marchará se va así que cool bro a mi yo no voy porque tengo obra ese día si no fuera si no nosotros no estamos ahí porque tenemos que pinchar si no estuviéramos también en carteles ahí el divo dice que le sacaron un pedazo de tripa al divo sí 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 bro pobrecito va a estar haciendo una rifa va a estar dentro de un tamal a quien se la gana ustedes ven ustedes se dan cuenta ustedes tamal de tripa de divo hay que tener el divo la semana que va a ganar la mesa número 14 se ganó el tamal de tripa son unos hijos de puta digo te queremos tú lo sabes que nosotros nosotros somos unos hombres porque te queremos vamos a traerlo tenemos que traer a ti y tenemos que traer a la diosa también sí hay que traer a la diosa la diosa que pasó por el teatro el otro día hay que traer a la semana que viene tenemos que traer a la diosa y tenemos que traer a ti pero que venga sin rey no pares rey a mí me encaja es súper bien rey súper entonces la gente se pone a quimbar en todas partes es verdad se nos ponen a singar aquí arriba el sofá quieta gente tú no ves los reality de la diosa terminan todos quimbando es verdad el rey siempre está el rey siempre está atacado ahí atrás de la diosa y eso que es diabético rey según él eso que es diabético pues mira no para de comer no para de comer la mentira que vengan los dos vamos a invitar un par de gente la semana que viene nosotros no somos mucho de invitar a gente esto es un porca que no que tiene vistas la gente viene a vernos nosotros a nosotros hablando mierda es una cosa buena que tiene el show si claro es lo que nos ha ayudado a sobrevivir exacto que no nos dependemos de artistas si porque hay gente por ejemplo hace un podcast y obviamente como tiene invitados artistas el podcast le coge 60 o 80 mil vistas pero la gente no vino a ver esta TV vino a ver al artista lo que está cabrón es mantener esta mierda con López este es mérito el mejor chiste espérate el mejor chiste de este show de lo que lleva este capítulo lo ha tirado López fíjate que nos tiene aquí hablando del tamalazo y todo no 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 nos llevó a su terreno el tivo me va a tener que traer un par de tamales ahí en la semana que viene el tivo lo único que me preocupa de invitar al tivo la semana que viene aquí es que no hay elevador en el edificio número uno yo pensaba que era entrar el caballo aquí adentro que bien está López López está duro es que porque vino a las vidas está coqueto pero tú tú quieres ver cómo esto se jode rápido no le pidas un chiste tírate un chiste tírate un chiste voy pa ti a ver por qué los gatos por qué los gatos no salen a la disco por qué los gatos no salen a la disco por qué ahí va porque no le gusta el perreo está bueno no está malo con cojones no es porquería te lo clavaste te lo clavaste está malito está malito oye vieron las fotos de nosotros de jovenazo que subí el video de Instagram hoy qué cómico qué cómico ahí la estamos poniendo la están viendo mira qué lindo mira López López hermoso López más bonito que nosotros para que sepas el que me mata es Machete el Machete rockero el Machete rockero con pelos largos les pido disculpas a las personas si entramos un poquito tarde al tren es que solo había pedido Machete hace dos semanas y tuve que producirlo queremos ir a Busch Garden para el año que viene entonces lo estamos diciendo de ahora cuando salió el primer video de esa mierda dije me puse a hacer algo con todos nosotros y me puse a hacer mis cosas a trabajar y entonces de repente no se hizo nunca entonces anoche fue que lo pudo hacer qué feo pido disculpas porque hay algo tarde super feo es que estamos tarde después la gente va a decir que no estamos al día yo entiendo estas cosas se me ocurrieron hace dos semanas ahora es que se están sacando pero feo entiendo pero es que decirlo tienes que decirlo papi sácate todo eso que tú tienes adentro sácatelo sácatelo yo lo disfruto que no te quede nada adentro no tengas pena yo lo disfruto yo lo disfruto pero nada ahí está la foto que vamos súper chulos todos nos vemos en pero la cutigo yo parezco que toco en los hoogies tienes una pinta de músico de los hoogies Gustavo parece que va a tocar en Metallica se parece al bajista Metallica Robert no sé qué se llama el Robert pero López es más lindo de todo compadre sí claro López López que más bonito que López si tú estuvieras sin la vez real ¿quién te aguanta papi? Pipo ¿quién te dijo que no? no si tú quieres yo te bajo unas cuantas libritas para que tú veas como deberíamos poner a López como el nuevo símbolo sexual de este yo no le pongo esa letra yo no le quiero poner esa letra no hagan eso no 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 déjame afuera déjame afuera déjame afuera que yo ando muy tranquilo yo ando muy tranquilo acuérdate que mira Susana se llama las paredes hoy aquí las redes hoy aquí lo que pedimos lo que pedimos se nos da no mira debería López no deberías bajar 20 libras deberías bajar 20 libras y verme y verme como me veía en Washington cuando López no baja 20 libras ni jugando si en parte una ejeputada te voy a pedirle que baje 20 libras ahora en holidays no coño pero para su salud y para motivación y para su salud tienes tiempo a bajar 20 libras no no tienes tiempo 3 mesecitos señores a todos nosotros a todos nosotros y a los que están viendo el podcast nos queda un mes un mes no 15 días de dieta y cosas claro ya empezando en noviembre olvídate de eso empiezan los paris noviembre fíjate que yo empecé ahora yo le di de nuevo otra vuelta a la rosca a la dieta y empecé a hacer la dieta que empecé cuando al principio que fue cuando bajé 20 y pico libras estoy de nuevo en esa dieta para bajar 10 libras más para recogerlas de nuevo en la fiesta porque si no me voy a ir de nuevo me voy a montar de nuevo 200 libras entonces estoy ahora super estricto con la comida yo he bajado bastante también si pues la sierra la sierra me corre corre si 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 de verdad la sierra me tiene estoy en 170 ahora fíjate que ahora yo de la comida que lleva Baker y 186 que es riquísimo todo nada más me estoy comiendo las frutas Baker y 186 lo que nos lleva para allá es sabrosura no pero está bueno porque a veces nos llevan pollitos y cosas también si pero en panizaditos y cocidas que rico los flanes de Sahari no los días tiraron unos pollos fritos papi no mira yo estoy dejando el azúcar ustedes saben que yo soy adicto al dulce al chocolate y eso es lo que más trabajo me ha costado y brother el otro día llevaron unas mini tartaletas de guayaba no y las señoritas cuatro y después al otro día mi dulce favorito es la señorita llevaron señorita de dulce de leche estábamos yo y Vladimir que parecíamos los pollos así y Vladimir Vladimir es un descarado con los biscoitos con el descaro Vladimir es un descarado Vladimir dijo que no yo ahora me voy a bajar voy a dejar el dulce me comprometo voy a dejar todo y después lo veo comiendo atrás del teatro tengo el video de aquí atrás del teatro escondiéndose comiendo señorita y le digo seré que vales tu descaro y dice yo estoy en etapa ahora de volumen Broky de volumen etapa de volumen dice que de volumen si como si fuera un tu chamaco está comiendo machete en la sierra o no pues yo lo veo de vez en cuando pero es silencioso es silencioso si el pasa por ahí no es como tú tú eres más descarado tú comes a la cara la gente él pasa pero yo como una vez él pasa y come pica 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 Michael se pone a picar entonces a veces yo lo veo que está por aquí él está entonces cuando miro para la base no Michael pasa porque Michael pasa cuando todo el mundo está entretenido él pasa y con las manos largas que tiene así se va para atrás para donde él se pone a hacer las tareas y eso pero Michael está bien Michael puede comer lo que sea a esa edad tú a esa edad tú podías comer lo que sea haciendo todas las pajas que tú quisieras no te pasa nada Michael tiene para comer ahí ya cuando uno es una edad a usted no les pasa lo mismo que si uno por ejemplo sabe tira eso ya después no es como gastar un no le entra con la misma fuerza no 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 es que no puedes tirar ya exacto yo estoy en la etapa de que yo tengo que escoger entre una paja y un palo exacto entonces yo más o menos el día que sé que me toca yo ese día no me puedo tocar ni te toca tú no porque si no entonces yo no puedo gastar dos balas exactamente que es esto ustedes están hablando de eso de verdad en serio pero tú te tocas aquí no vamos a mentir no 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 es que no se pasa a mentir yo puedo venir ahora y hacerme el cabrón y decir yo he hecho cuatro palos no aquí no vamos a mentir aquí uno uno todavía está bien mete un buen palo pero eso de meter dos palos una paja y un palo eso ya son cosas ya eso son un lujo ya que tú te das de vacaciones un día que tú descansaste pediste servicio de habitación y tú te puedes venir a rir así pero llegar yo a las diez de la noche a las nueve de la noche a mi casa cansado bañarme eso cuando me acuerzo en la cama échate para allá échate para allá no metas cuento aquí aquí tú no te puedes tú te tiras una casqueta aquí después vas a ir no a no ser que tenga vaca nueva ahí es donde quiere llegar ahí es donde quiere llegar porque yo no porque yo no sé nada de eso pero me han dicho que eso motiva muchísimo es un descarado ahí es cuando tú sí puedes de verdad no me han dicho que uno se motiva que uno dice se te pones maja con hipo sí eso sí eso sí me han dicho esto pero no yo no marco la misma hay que reservarse para partir importante a repetir películas eso es como una Rosel va para allá o va para acá pero ya anoche nosotros estábamos hablando en el cuarto y entonces el tema de conversación era deberíamos poner un televisor en el cuarto porque nosotros nunca hemos tenido televisión en el cuarto usted tiene televisión en el cuarto yo tengo televisión en el cuarto pero nunca realmente nunca lo veo y tú López tiene televisión en el cuarto yo nunca he tenido televisión es el televisor que menos se ve en la casa el mío creo que está desconectado yo nunca he tenido televisión en el cuarto nunca nunca me ha gustado la idea de tener televisión en el cuarto este cuarto es para dormir no para ver televisión pero el otro día estábamos en la sala tenía trabajo tenía que levantarme a las 7 de la mañana para ver a los niños para la escuela y estábamos viendo una serie y nos quedamos los dos dos niños viendo la serie y eran como las 8 y pico de la noche 9 que eso es un lujo los niños durmiendo a las 7 y media 8 y tú durmiendo a las 9 para mí eso es un lujo porque al otro día tengo una energía del carajo y entonces nos levantamos y nos pasamos del sofá para la cama me acosté a dormir las 2 de la mañana esa movida me desveló hasta las 2 de la mañana no es fatal es fatal te voy a decir varias cositas porque saliste ahí te lavaste los dientes te cambiaste te acostaste 2 de la mañana yo anoche me quedé dormido a las 8 y media 9 estaba muy cansado me acosté y me quedé dormido y a las 12 me desperté horrible pero me pude volver a quedar dormido pero casi siempre cuando te acuerdas demasiado temprano o tú sabes que tú sabes que voy a meter el fin de semana después que termine la sierra ahí está pipo sleep soundy de nuestros amigos me voy a empepar me voy a meter ¿cuántos me puedo zumbar? yo me tomé una noche una noche es lo único que usted hace falta es una bro una me voy a meter una el fin de semana media hora antes no lo quiero hacer con el teatro porque como te digo he tenido experiencias con cosas para dormir que al otro día me turban y me ponen todo el rengo voy a zumbarme una el sábado el sábado cuando termine la función de sábado para domingo a mi lo que me gusta es como como te va aterrizando suave eso es lo bueno porque te lo hace natural es un proceso natural te empieza a dar sueñito hay un código para los miembros para las personas que vayan a buscar pichiquince 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 si usted quiere estar teniendo problemas para dormir eres igual que nosotros que no paras de pensar a la hora de dormir y siempre estás en 20 mil cosas a la vez visita a nuestros amigos de tu mode entra a tu mode.com your mode.com este también está en mode cbd en instagram y compra estas gomitas dicen que machete las ha probado un amigo mío las probó también y me dijo espectacular espectacular de verdad me dijo oye bro de verdad que funciona eso me quedó rico rico pero espectacular saben a raspberry como se dice raspberry en español yo no conozco raspberry en español frambuesa no creo que la frambuesa no sé yo no conozco raspberry en español hay cosas que uno no conoce en español el raspberry es si yo no tampoco raspberry en spanish eso es si frambuesa a frambuesa no no conozco raspberry en un saboncito bien bien sabroso sabe a raspberry por favor tengan cuidado con los chamaquitos con eso obviamente aunque no o sea eso es lo que va a dar el sueño viste viste la noticia que salió de una maestra que le estaba dando melatonina a los chamacos en la clase en gummies ah me río porque no fue el chamaco mío pero déjame citar algo déjame citar que yo conozco padre yo conozco padre no voy a decir quien que le daban a benadrino le daban a benadrino y el chamaco está bien seguro que es un chamaco hijoputa pero esa mierda es menos que el está bien cuando era chiquito es benadrilina benadrilina eso es menos que lo que le dieron te voy a explicar una cosa hay padres que le dan melatonina a sus hijos está bien pero eres tú como padre que toman esa decisión de medicar al chama tuyo pero si estás resignando demasiado a la niña mía chiquita le mandaron le mandaron melatonina para dormir porque mi niña chiquita se despierta cuatro y cinco veces por la noche entonces obviamente el pediatra nos dijo dale una una de esas de melatonina nada no funciona no se la coma así métele una de esas emociones no pero esta maestra se lo estaba dando porque es un abuso número uno el chamaco está en la escuela tiene que estar aprendiendo no tiene por qué tenerlo dormido pero es un daycare es un kindergarten ah no papi yo lo reparto como si fuera chicle como si fuera chicle que hijo de puta papi un cuarto tú con 25 chamacos no seas maestro el otro día es lo que yo digo no seas maestro los maestros hay dos cosas hay que pagarle más a los maestros hay que pagarle mucho más salario hay que darle mucho más beneficio este país tiene que tener a los maestros mejor de los que los tiene siempre lo he dicho siempre lo voy a decir está cabrón señores que esa gente son los que educan a nuestros hijos los que más tiempo se pasan con ellos y cobran una mierda hay que decirlo a los maestros hay que darle mejores beneficios a veces aquí se dan beneficios y se gasta dinero en cosas que nosotros ni vemos con nuestros impuestos o mandando billones de dólares para todos lados mandando billones de dólares para otros países cuando aquí a nuestros maestros que viven de eso que se les paga de nuestros impuestos hay que darle mejor salario a los maestros hay que darle mejor salario pero aparte de eso si tú no tienes paciencia si tú no tienes paciencia para tú educar a los niños estar en un aula con 25 muchachos no seas maestro es como si los policías quieren ser delincuentes o ser policía o delincuente no hay nada que a mí me dé más en pingue que un maestro que no tenga paciencia para los niños o que un policía que sea corrupto porque o eres delincuente yo respeto a los delincuentes y respeto a los policías pero no seas policía corrupto ni delincuente policía ok ni delincuente policía ni policía corrupto sabes tienes que definirte o eres policía o eres delincuente o eres maestro o no te gustan los niños pero no seas maestro para darle melatonina a los chiquitos que se te queden dormidos no porque no tengo paciencia maricón hubiese estudiado otra cosa y ahora tengo que ver porque en la casa tengo las gomis esas que venden nenas también que para poner este bellaco eso es diferente no pero si se te para el caballo sí pero espera ese mismo día decir ahora tengo que marcar las gomitas y las gomis nenas porque estás hecho tú un drogo el que nunca se ha metido nada menos mal se queda dormido con la pica para Walter White entonces si un día era cuadro si un día era cuadro este dios hoy voy a dormir y me meto la de nena entiende y Lupita se equivoco y se mete la de dormir madre eso tiene que ponerte a chapear el patio ¿cómo te suelta toda esa energía oye visita la tienda de nena.com también para que encuentres un montón de productos tenés estas gomitas que te generan un poquito de satería el otro día Elena estaba poniendo los comentarios que le manda a la gente que utilizan las cosas y una chica que había utilizado la gomita dice que parecía dice nena parece que se me había aflojado la zapatilla parece que tenía un drenaje debajo el hoover dance había roto dice que la mujer era un chorro que parecía que se estaba descongelando andaba por la casa patinando si pruébela si usted quiere llevar su relación meter una chispita a su relación pero los gomis los babes que tienen también que estar espectacular me hizo tremendo regalo nena me regaló una caja una de las cajas sorpresa ¿qué había? había había flor la flor es buena había ese que tú le encajas ahí y mueves por el teléfono eso buenísimo ese es bueno ¿qué otras cosas tenía? eso es para tu mujer a ti no te regalaron mi cojones es lo que le dije ¿la tienes enganchada? si la tengo enganchada dale un foto a suya de tu mujer a ti no te regalaron mi cojones es lo que le dije me dio una caja no tiene una pila de cosas buenísimas y le dije nena este es más un regalo para mi mujer que para mí bueno el tema de la caja que se me quita es un tema que tiene nena ahora super cool te haces miembro te haces miembro de la página de nena y te va a enviar periódicamente unas cajas con juguetes sorpresas y con lo que es con lo que hay que resolver está super cool y la caja la presentación es de lo más bonita verdad que está super cool me regaló la caja tiene varios juguetes ahí y de verdad que está buenísimo si quieres darle vida a tu relación te haces miembro y ella te manda creo que todos los meses una de estas cajas con juguetes que tú no sabes lo que vas a encontrar ahí y de verdad que le da ese saborcillo a la relación ahí está en la tienda de nena.com óyeme los científicos han creado un escáner que puede crear una imagen de tus sueños con hasta un 60% de efectividad me cago en los científicos de los cubos hijos de puta te acuerdas a dormir te ponen el escáner en el guiro y empiezas a printear y genera una imagen que es 60% accurate a lo que tú estás soñando eso no me gusta brother porque no imagínate que cuando tú sueñas que estás con otra jeva bueno brother pero es 60% de la imagen que a mí búscate gastos iguales pero ve acá ok es 60% o te escanea de las tetas para abajo o de las tetas para arriba cuál es el porcentaje 60% mira si te escanea de las tetas para abajo tú le dices a tu mujer esa eres tú ahí está sí pero cuando la mujer te día ahora el problema es si te la escanea de las tetas para arriba y tu mujer le da de tetas pequeñas y te salen unos melonzones ahí estás medio jodido te tienes que despertar antes de que decirle mami lo que soñé anoche que te hiciste las tetas es la única salida que vas a tener es la única salida que puede ser que tengas para que no escanees la cara yo lo que pienso que ya con esta tecnología instalada y funcionando así míticos deben tener ya para interrobar a la gente ¿entiendes? que te ponen un un escane en el weird y te dicen ¿dónde están escondidos? el detector de mentiras que tan eso es no si yo envié una noticia los otros días no pero no hacemos caso no hacemos caso yo envié una que ahora es que se están dando cuenta de que el detector de mentiras no estaba leyendo correctamente y no lo estaban haciendo correctamente ahora es que están empezando a meterse en esa investigación déjame ahora te busco no te creo nada te la voy a buscar ahora mismo hay personas que han ido a la cárcel por culpa de eso entonces tú me quieres decir que todos los presos que están ahora mismo confinados porque el detector de mentiras al final del día incidió en su sentencia tienen un derecho a una apelación es que ellos nunca se debieron haber yo no creo que que el resultados de Lope enfoca machete Lope gracias y el detector de mentiras eso causa que alguien vaya para la cárcel eso no es admitible yo creo que eso es admitible ¿y por qué te lo ponen? yo creo que no tampoco eso no es admitible vamos a buscar entonces si sé que se ha usado el detector de mentiras si se usa el juicio si se usa el juicio es una prueba admitible pero no como un veredicto sino para determinar un veredicto pausa señores pausa un momento pausa un momento si usted usa todo lo que usted usa en una corte en un juicio influye en el veredicto y el veredicto influye en tu sentencia pero eso no está 100% está bien papi pero si se usa en un juicio en un juicio tú puedes utilizar un calcetín tú puedes utilizar una lata de cerveza todo lo que se usa si termina implicando influye influye entonces si se ha usado influye hay que buscarme la noticia ahí lo envié de nuevo esto fue BBC Science es el que publica esto y dice básicamente que hemos estado detectando las mentiras mal durante los últimos 100 años y los científicos están tratando de arreglar este problema de manera que la mujer le puso un detector de mentiras estaba diciendo la verdad chúpate esa menos mal que el detector de mentiras no es algo que se haya puesto a la venta fácil que nadie lo puede tener en la casa exacto tú imaginas la mujer de nosotros las mujeres de nosotros con detectores de mentiras papi la mujer la mujer tuya sabe cuando tuve en la casa tuya sabe todas las mentiras el detector de mentiras tuyo yo no puedo mentir a mi mujer yo entro en la casa a tratar de meterle un cuento y me dicen ay por favor por favor ellos saben es que qué malo cuando estás en ese nivel ya horrible eso es horrible eso es horrible cuando ya tú todavía puedes decir tus mentiras si Alejandro todavía está libre para meter mentiras y si no lo conoce todavía mira dice que los ojos los ojos no son lo que tú sabes que a veces dicen que cuando la gente mira para arriba mira para abajo que esto no tiene nada que ver con el detector de mentiras si no 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 eso sí sí tiene que ver con esto que los ojos no 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 tienen nada que ver con con la mentira cuando tú miras por ejemplo dice que cuando tú miras para la derecha arriba estás buscando un recuerdo right estás buscando información y cuando miras retos que estás creando las estás inventando y cuando miras a un lado eso es mienta cuando pones los ojos en blanco te estás viniendo sí exacto fíjate que dice 72% de los expertos todos concuerdan que las mentiras 72% que los mentirosos que los mentirosos oye 72% que los mentirosos dan menos detalles al decir mentiras que que las personas que están diciendo la verdad la mejor forma de decir mentiras es creyéndotela 100% si tú te crees que es tu verdad 100% no hay break no te vas a coger nunca si tú si la mentira te estás diciendo tú te crees en tu corazón y para ti es muy fácil para mí ¿por qué? porque eres actor interpretas un personaje que esa es su verdad igual que para ti fíjate que yo no yo no digo mentiras tú eres actor igual sí pero no digo mentiras y interpretas personajes que dicen esa verdad no 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 tú eres actor igual no tú eres súper actor es una mentira si te pones a ver tú eres mejor actor que yo no no pero de nosotros el mejor actor eres tú sí pero no 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 soy mentiroso y tú eres muy bueno también el mejor actor eres tú yo creo que tú eres tú eres más tú eres más mejor tú eres más mejor no no más mejor no tú eres más mejor más mejor no el más mejor eres tú ¿cuándo los dos ¿cuándo los dos se ponen más nerviosos al Salín, a las tablas? Alejandro. Yo, claro, porque no soy tan buen actor como Michael. Ahí está. No, 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 pero no porque tú eres menos mentiroso. Tú eres menos mentiroso. Claro, Michael no, Michael estaba por ahí como si hubiese actuado toda la vida. Solo que dice que el que más nervioso se pone es el que está diciendo la verdad. Yo salgo a actuar, pero ojo, cuando digo una mentira que llego a mi casa hay que verme el ojo. Ah, pero dices mentira y voy a dar a tu casa. No. Ah, bueno. Agua, 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 agua. Cuando yo digo una mentira al llegar a mi casa. En el caso de que yo dijera. Mira, vamos a continuar este segmento que vamos a buscar un problema aquí. Y vamos a ir a buscar de menos una. Bueno, menos una. Bueno, bueno, me rectifico, me rectifico. Menos una nunca. Más una nueva, pero menos una nunca. No, 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 no. Agua, agua, agua. Ay, madre. Jamás digo una mentira. Sí, sí, sí. Óyeme, si estás aquí en Miami y la quieres pasar bien y no te quieres zumbar a esta tampa que está en casa el carajo, es House of Horror en la Internacional, muy señores. Está espectacular. Nosotros fuimos la semana pasada, la pasamos de madre. Fuimos con los niños, los niños se divirtieron cantidad porque tiene atracciones tanto para los niños como para los grandes. Los niños pueden estar afuera. En la feria montamos los carritos locos, montamos la sillita, los caballitos, toda la mierda. Y luego ya dejamos a los niños con alguien y nos metimos todos en la casa embrujada, que son tres casas que están de show, están súper buenas, súper chulas. El hecho que le hicieron dentro de un mall es más cool porque es todo oscuro. Está genial. Está genial. Genial, genial. Muy bien logrado. Las casas están muy bien logradas y eso es una cosa que nos encantó. Nosotros pudimos llevar a nuestros niños que están chiquitos todavía y pudieron pasarla espectacular. En la parte de afuera es súper friendly para los niños. De hecho, hay muchos rides que son solo para niños chiquitos. En las casas creo que es a partir de los seis o siete años que ya pueden entrar los niños, pero afuera tienen todo un parque de diversiones para los niños. Eso está en el International Mall aquí mismo en Miami. Abre de martes a domingo. Así que si estás pensando pasarla bien con los muchachos o con un grupo de amigos, ir a divertirte ahí también para la gente grande. Tienen bares, tienen de todo, tienen muchísima comida. Así que puedes ir entre amigos a janguear ahí. Se toman un par de cervecitos y después entran a las casas embrujadas y es maravilloso. Eso está en House of Horror, House of Horror en el International Mall. Y también por nuestros amigos Royal Motors Miami, 796 8 Avenida Jalía. Ayer estuvimos por allá. Tienen un montón de carros nuevos, tienen carros 22, 23. Tienen un Charlie, un Hemi. Te lo iba a decir al principio de la semana. Me encanta ese carro. Está súper duro el carrito ese. Si no tuviera mi carro me comprará ese. Y llegaron dos Tacomas. Hay camionetas, sí hay camionetas. Dos camionetas llegaron. Bastante nuevas. Sí, carros nuevos. No, lo bueno que tiene es que si tienes tus papeles en orden, estás cogiendo una buena colilla de cheque de trabajo, tienen planes hasta con cero down, bro. Cero down, que eso no lo va a nadie. Si los dealers grandes tienen un montón de eso, pero cero down no lo va a nadie. Pasa por Ruedas Motors Miami, 796, 8A, y diles que quieres ver los carros nuevos que te mandaron los Pichiboy, ¿ok? Y vas a resolver ahí. Vamos a ir antes de irnos a uno de los segmentos favoritos que más le gusta a la gente. No. Segmento que todos disfrutan, que disfrutamos también nosotros. Segmento que quieren tumbar en el de Línea y G. No, siempre se puede decir eso. El puesto de Dios. Oye, nada, señores. Mundo López. Y Mundo López es traído a ustedes por nuestros amigos de Closet Detail. Si usted quiere poner un closet en su casa y que su casa luzca chula, llámate a Katy de Closet Detail que te va a hacer una obra de arte ya sea un closet, un pantry. Mira, en mi casa hizo el laundry, me hizo el garaje, me hizo el closet, los chamacos, el closet mío, un muerde para la sala, para los pistas, un muerde para la entrada. La casa mía es más de Katy que mía ya. Es decir, si la casa tuviese peso, se cae, se hunde por culpa de toda la madera y todas las cosas que me ha metido Katy adentro. Chequéate Closet Detail y no te vas a arrepentir. Te lo recomendamos con los ojos cerrados, 100%. López, ¿qué está pasando en tu mundo? Chicos, en el día de hoy traemos una noticia media pestosa. Es media pestosa porque indemnizan con más de 1,300 euros a dos pasajeros por sufrir pedos de un perro durante un viaje de 13 horas. ¡Madre santa! El perro andaba con dolor de barriga. ¡No! ¿Cuánto fue que le dieron? 1,300, más de 1,300 euros a cada uno. ¡Oh, man! Esta pareja por viajar al lado de un perro con flatulencias durante el vuelo. ¡No, man! ¿Qué? Y la compañía se vio obligada porque, nada, pero tú te imaginas, hay muchos animalitos. Sí, no, 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 pero coño, voy a viajar. Yo siempre he hecho el cuento del gallego con pestapata ese que venía al lado mío un bolo o eso. Entonces tú te deberías de haber... Ese tipo se sentó ahí y esa no era su silla. Mi mujer se levantó y habló con la azafata y nos mandaron a moverse para su silla. Pero bueno... Señores, pero, pero... Yo soy de los que piensan que hay una falta de cortesía de parte de los dueños de los animales cuando pasan estas cosas. ¿Qué va a hacer? ¿El perro tiene ganas de tirarse un perro? No sé, bro. ¿Es legal que pueda ir el perro en el avión? No, pero... Pero... Ojalá que haya sido por un problema necesario, ¿no? Que se está mudando y tiene que irse al perro. No, 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 pero... Pero si es para turismo, nada más... Son perros... Casi siempre... No sé, estoy hablando mierda porque no tengo conocimiento, pero creo que los perros que te dejan ir con ellos por arriba y todo eso son perros de servicio. Pero un perro de servicio... Pero no siempre. No, no, o sea, tú puedes llevar tu perro arriba. Sí, sí, sí. Puedes llevar tu perro, puedes llevar tu gato, arriba. Sí, arriba, sí, sí. Tú puedes poner que es servicio una lagartija. Tú sabías eso. Y nadie te puede preguntar qué tipo de servicio. Es ilegal. Perro de servicio, me imagino tú. ¿Y qué tú tienes que hacer falta de un perro de servicio? Lo primero es la documentación, que eso se llena en un lugar que es rapidísimo. Entonces, pero igual, sigo pensando de que es descortés. Es descortés. Sí, pero descortés son muchas cosas porque tú sabes cuántas cosas pasan en el avión. Hay veces que hay una persona, le venden a una persona que va sentada en dos asientos, le venden uno. Entonces, prácticamente, yo tuve un viaje así, creo que fue de Boston para acá. La persona no cabía en su asiento. Y levantó el brazo. Levantó el brazo y tenía prácticamente una pierna arriba de la mía. No, pero yo le bajo el brazo. Yo le bajo el brazo. Pero si tú sabes que no cabe. Y el avión está así. Nada, que no se monte. Yo le bajo el brazo, bro. Yo le digo, I'm sorry, pero no me vas a envadir mi espacio personal. No, y para cómo se duerme y se pone a roncar. Arriba de ti. Nada, le meto un empujón al gordo ese. No, yo, no, con el respeto de los gordos. Yo le bajo el brazo y le digo, no, mi hermano, compra dos asientos, ser más responsable. Si tú tienes un problema, si tú tienes un problema de sobrepeso, que muchas veces, ojo, a veces las personas están gordas por una condición médica. Claro. Tienen un problema de tiroides que está, ¿sabes? Que está desbalanceado. Tú puedes comprar dos asientos para ti solo. Tú puedes comprar tres asientos para ti solo si tú quieres. Si te da lana, tú puedes comprar seis asientos. Compra el avión entero. Esto lo venden completo. Ellos quieren vender asientos. Tú puedes comprar todos los asientos que tú quieras en tu avión. Entonces. Y si vamos, vamos a suponer que se compró un solo asiento porque nada. Bueno, un señor, un señor, un señor, un señor que viajó con un gran danés, un perro gran danés y compró tres asientos para el perro. Bien. Está bien. Estaba el perro tirado a la larga en tres asientos. Está bien, bro. Es un tipo considerado. Tiene un fucking gran danés. ¿Entiendes? So, tú, tú, si ya estás en sobrepeso así. Como yo, monstruo, cómprate dos asientos y go. Cómprate dos asientos y go y siéntate ahí, tú sabes, porque entonces si no, es que no había más. Bueno, monstruo, entonces, tú sabes, yo bajo mi brazo y no sé, no sé qué bajaste, no sé cómo vas a resolver esto. Pero yo no voy a viajar incómodo porque yo pade mi asiento, bro. Y ponte no que tú, que tú andes con tu hijo. Entonces, estén los gordos tirados arriba de los chamacos tuyos. Sí. Incómodo. Incómodo. Es incómodo. Es incómodo. Yo lo siento, es incómodo. Y esta, y esta, peor esta gente que se tuve. ¿Qué pueden hacer las aerolíneas? ¿Qué pueden hacer las aerolíneas? Ahí está la cosa. Ok, tengo una condición médica. Tengo una condición médica, muestro los papeles porque vamos a estar aquí. Si usted es gordo por comer papas fritas y comer hamburgues y esas cosas, nadie te manda. Ahora, si usted es gordo porque está enfermo y tiene una tiroides con A o tiene una diabética y no puede con ella o tiene algo que en verdad no puede remontar y usted es una persona obesa por la enfermedad, usted tiene un papel del médico que dice que usted es obeso por la enfermedad. La aerolínea tiene que darle a usted un crédito para que usted pueda comprarse ese segundo asiento. Las aerolíneas son unas hijas de puta. Las aerolíneas no le importan, cada vez nos cortan más espacio. Ah, bien, pero bueno, exigir a la aerolínea que te dé un crédito al boutique. Ella te va a decir gordo, cómprate dos. Cómprate dos asientos, a ella no le importa. La aerolínea es bisni vender y vender y vender y vender y va a llegar a un punto que vamos a ir en los aviones parado. Parado. Porque en gaveta como lo está hablando Susana Pérez. Broder, las aerolíneas cada vez aprietan más las cosas y ponen más caros los tickets, te acortan más los asientos para poder meter otra fila más. A la aerolínea no le importa un carajo que tú seas gordo compras dos asientos. Es así, las aerolíneas son así. Bueno, consejo más. Lopi, ¿cómo tú resopitas con el Cotu ese durante tus dos viajes? No, Pipo, dormíme yo también. Abrazaron. Ellos se abrazaron, ¿eh? Vinieron abrazados. Él tiró la cabecita para allá y yo tiré la cabecita para acá. Ya. Mentira, los ojos pegaron cabecita ahí. Qué bonito, qué bonito, qué lindo. Mira, tuvieron que dividir a otro avión que estaba saliendo de Tenerife a Londres porque alguien se cagó otra vez en el pasillo. ¿Era Delta también? No, era Easy Jet Flight. Estados Unidos, Tenerife. Easy Jet, yo cogí Easy Jet. Para Londres. Ah, pero es un charter europeo. Sí. No, Easy Jet creo que es inglesa. Es un charter europeo. No, 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 es una compañía, es una compañía inglesa, lo que no es tan grande como British. Yo la cogí allá. ¿Iban para Londres? Sí, sí, sí. Yo la cogí para ir a Londres también en Easy Jet. Son buenos los aviones. Sí, 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 son buenos. Son una compañía inglesa, son buenos. ¿Es como esa hueá aquí en Estados Unidos? Sí, más o menos, exacto. ¿Las manetas viajan gratis? No sé, no me acuerdo. Todas esas cosas importantes se encarga mi mujer. Tú sabes que, tú sabes que hubo un incendio en un zoológico, ¿no? Ah, sí. Y sospechan de la llama. Claro. Yo también sospecharía de ella. No, he pensado así. Ahora fue que lo cogiste, ¿no? No, lo cogí que eso, pesadísimo. Sospechan de la llama. Todos sospechan de la llama. Nada, señores, yo creo que es hora de llegar al final de este podcast, al final de este show. Invitarlos a todos a que entren a memoriasdelasierra.com, compren sus entradas para que se rían y la pasen. Vengan y se diviertan con nosotros en el Teatro Trail. Maquito. Oye, también recordarles que esto también fue presentado por Piajas Inc. Y nuestro amigo Víctor García. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, visita las páginas de Piajas Inc. Visita la página de nuestro amigo Víctor García para que veas los trabajos que están haciendo. Ahora mismo tienen especiales que si vas con un amigo y se hacen un tatuaje de más de 500 dólares juntos, o sea, se tatúan los dos y la cuenta es más de 500 dólares, tienes 100 dólares de descuento en tu próximo tatuaje. También tienen planes de financiamiento, así que visítalo en sus redes sociales. Víctor nos va a estar visitando el lunes, creo que va a pasar por aquí, que tiene un proyecto nuevo ahí que nos quiere comentar. Ah, bueno, vamos a juntarlo junto con el Divo, entonces. El Divo. Para que le haga un tatuaje al Divo. Hay que le haga un tatuaje al Divo. Le pinta el caballo. La tripa que le falta. Que le pinta un tamal. La tripa que le falta. Nada, señores, los queremos mucho. Nos vemos en el teatro este viernes, no se les olvide. Mañana podcast viene Nena, la vamos a pasar espectacular. Bye. El mejor podcast que ellos lo tienen Conectate y verán con lo que viene Haciendo chiste a ellos no hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te detienen Somos los Pichiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy Yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy Son trementos y huele Somos los Pichiboy Dime Ale, Maikito Maik y Machete Somos los Pichiboy Gonzalo López Dímelo, Rolly Somos los Pichiboy Oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy Dando Es mejor podcast que hay Michael Mars